Después de que el jueves por la tarde fuera encontrado sin vida una persona local tipo bodega en la Plaza Comercial Aguirre, mejor conocido como Las Pulgas de la Colonia Vista Hermosa, el coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza y Guía, informó que peritos de la Fiscalía y declaraciones de personas, el oxizo, cayó de cabeza del techo del lugar causando la muerte en el instante, ya que presentaba traumatismo cranocefálico y que tenía de tres a cinco días de haber fallecido, y no fue hasta este jueves que fue encontrado debido a que ya expedía olores pétidos. En cuanto a su identificación, locatarios solamente dijeron que la persona fallecida se desempeñaba como guardia del lugar y que solo lo conocían con el apodo del pollo, desconociendo más de sus datos generales. Sí, en una persona bodega o tardándosele años allá a las pulgas de un centro comercial, en esta ciudad, se tomó conocimiento de una persona que tenía varios días ya de fallecido, ya en un estado de descomposición, presentó fractura de la base de cráneo, comprobable caída del nivel de piso ahí, segundo piso, la familia refiere que probablemente haya estado ahí arriba y se haya caído. ¿Aquí qué pasa? También vamos a checar el entorno con pruebas técnicas, en este caso criminalísticas de campo, y verificar si era factible que esa persona se hubiera subido al primer nivel de la habitación, en este caso la vivienda, y corroborar ese dato, si se corrobora se determinaría la hechuga, ¿cuántos días tenía de fallecido esta persona? No tengo el dato aquí, pero sí tenía varios días ahí, según el diagnóstico de médico para eso. ¿Trabajaba ahí? Sí, aparecía ahí, trabajaba, entonces, como guardia, entonces, ya, como les digo, analizando lo que es las pruebas técnicas, en este caso criminalísticas, ya terminaremos lo conducente. ¿Está identificada esta persona? Estaba en vías de identificarse por la familia, ¿verdad? Entonces, pues ya terminaremos lo conocente en su momento necesario. Por lo que aún se está en espera de que familias reconozcan el cuerpo para poder identificarlo. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández.